Me tienes todo el día pegadita al ser Me dices que me quieres pero ya no sé Me tienes todo el día pegadita al ser Me dices que me quieres pero ya no sé Me quieres como tú Me quieres como tú Me quieres como tú Me quieres como tú Y decirte Que ya no puedo más Que me tienes colocado Y ya no sé si es de ti Que ya no puedo más Que me tienes colocado Que me tienes como tú Me tienes como tú Me tienes como tú Me tienes como tú Me tienes todo el día pegadita al ser Me dices que me quieres pero ya no sé Me tienes todo el día pegadita al ser Me dices que me quieres pero ya no sé Me dices que me quieres que me quieras Y me tienes como tú Me tienes como tú Me tienes como tú Me tienes como tú ¡Suscríbete al canal!